Azteca en Buenazteca, lo ubicamos, el doctor Eliseo, ubicamos lo en donde él lo sugiere. Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas, FEDEQUINAS. Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas, FEDEQUINAS, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, y considerando que de acuerdo con el artículo 121 del reglamento de las exposiciones, actos y demás actividades del ámbito de la Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas, FEDEQUINAS, FEDEQUINAS. Es función de FEDEQUINAS declarar fuera de concurso, mediante resolución expresa al ejemplar mayor de 5 años, que haya obtenido 12 grandes campeonatos en exposiciones grado A, 3 de ellos en mínimo 3 de las 5 zonas geográficas, en un máximo de 12 grandes campeonatos en exposiciones grado B, y además haya obtenido al menos un gran campeonato en las exposiciones de jinetes no profesionales. FEDEQUINAS, que es requisito para que la Federación pueda otorgar el título de fuera de concurso presentar ante FEDEQUINAS, A, una prueba de fertilidad realizada con no más de 60 días de anterioridad a la fecha en que será declarado fuera de concurso, o B, dos libros registrados con genocutificación por ADN y verificación de filiación con respecto al ejemplar que será declarado fuera de concurso. FEDEQUINAS, que el ejemplar Azteca de por Azteca, con registro 49778 certificado de Azteca, cumplió con los requisitos reglamentarios y ha obtenido el título de gran campeón en el andar del trote y el galope en las siguientes exposiciones. Grado A, Popayá 2007, Spounaga 2008, Feria de las Flores 2008, Pereira 2008, Villeta 2008, Bucaramanga 2008, Copa América 2008, Copa Cundinamarca 2008, Girardón 2008, Girardón 2008, Rondanillo 2009, Valledupar 2009, Fusagasudá 2009, Tuluá 2009, Tuluá 2009, Agroespo 2009, Copas de Paso, Bogotá 2010, Ibagué 2010, Grado B, Marsella 2008, Azteca de Paso 2009, Azteca de Paso 2009, Hoy va Santander 2012, Socorro Santander 2012, San Francisco, Cundinamarca 2012, Jinetes no profesionales, Feria de Propietarios Azteca de Paso 2009. Resuelve, artículo primero, declarar fuera de concurso, en el andar del trote y el galope colombianos, al ejemplar Azteca de Morazteca con registro 49778, certificado de propiedad del creador San José y hacer la entrega de la presente resolución. Artículo segundo, hacer entrega de una copia de la presente resolución ampliador del ejemplar, señor Jorge Hernán Valencia y Oscar Eduardo Chilito. Artículo segundo, la presente resolución rige a partir de su fecha de expedición. Comuníquese y cúmplase, dado en Bogotá, Distrito Capital, a los 20 días del mes de julio de 2012. Diego Bedoya, Bustamante, Presidente, Junta Directiva, Giovanni Avendaño Gómez, Secretario General. He dicho. El aplauso para un fera de concurso estuvo algo débil, un aplauso que de verdad valga la pena, estimado auditorio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.